Vida Cristiana, clase 5, audio 2. Seguimos hablando de esta materia hermosa y pensando en el poder para la vida cristiana. Vamos a ver algunas palabras que se relacionan con la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo. No es un tema que compete a la materia vida cristiana. La materia es neumatología. Pero debemos pensar que el Espíritu Santo, debemos saber que el Espíritu Santo es una persona. Recuerden que cuando le da la gran comisión, el Señor Jesús a los apóstoles le dice que debían bautizar. Mateo capítulo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se le puede mentir, según Hechos capítulo 5. Al Espíritu Santo también se le puede entristecer y al Espíritu Santo se le puede apagar. O sea, el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona, le llamamos nosotros, la tercera persona de la divinidad. ¿Sí? Bueno, es una persona... ¿Qué importante es esto? Miren, a mí me gusta el fútbol. Y a mí me gustaría jugar como Messi, patear los tiros libres como Messi y todo. Ahora, yo lo puedo mirar por tele, puedo ver... ¿Conocen a Messi, no? Bueno, acá en Argentina nos gusta mucho el fútbol. Y me gustaría hacer muchas cosas que Messi hace con la pelota, ¿sí? Puedo practicar, puedo ensayar, puedo ver videos, un montón de cosas. Pero voy a estar muy lejos de eso. Ahora, para que yo pueda patear bien parecido a lo que patea Messi los tiros libres, por ejemplo, necesitaría que Messi se introduzca en mi cuerpo, ¿sí? Tome posesión de mis pies y le pegue la pelota. Estoy hablando de algo vano para hablar de algo mucho más profundo. Es imposible que podamos vivir la verdadera vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo dentro nuestro. Dentro nuestro. Ahora, vamos a ver algunas palabritas con P, ¿no? Que tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, la primera palabra con P es promesa. Es promesa, ¿sí? Es la promesa del Espíritu Santo, que la dio el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, allí está el Señor Jesús en el aposento alto. Y dice, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjense, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, la materia de neumatología que la van a tener, queridos hermanos y hermanas, va a enseñar y enseñan perfectamente que el Espíritu Santo va y viene, digamos, según los propósitos de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, por eso, lo que dijo el Señor a sus discípulos fue tan importante, porque todavía, por decirlo de una forma, el Señor Jesús está en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que nombrábamos en el audio anterior, es un libro de la transición de Israel, que es el pueblo de Dios, a la Iglesia, que es el pueblo de Dios. O sea, Israel dejaba de ser el único, los israelitas dejaron de ser los únicos que podían tener un acceso directo a la palabra y a la persona y una relación con Dios. Sigue siendo el pueblo elegido de Dios, etc. Pero era pasar de Israel a la Iglesia, el libro de los Hechos, de la ley a la gracia, el libro de los Hechos, de las leyes, de los mandamientos, de las leyes, al tiempo de gracia. ¿No? Entonces, el Señor Jesús está en el tiempo de la ley, y Él les dice que le va a dejar otro Consolador. La palabra para Consolador, en el original, es la palabra Paracletos, en el griego. Uno que está para ayudar, la idea de un asistente. Pero esta palabra se usaba mucho para aquellos que asistían a los abogados. De hecho, esta palabra también se usa con respecto al Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Juan dice, en primera de Juan, capítulo 2, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es la misma palabra que utiliza. ¿No? Es maravilloso eso. Pero, acá la palabra Consolador es Paracletos. Para está formado por dos palabras. Para significa al lado de. Y Kletos, llamado. Y la idea de llamado, llamado, para ayudar. Tiene esos dos sentidos. Es muy lindo pensar en esto. Ahora, ¿cuál es la idea de este Consolador, este Paracletos? La idea de alguien igual en cuanto a su naturaleza a Dios. Igual en cuanto a su naturaleza a Dios. Está diciendo el Señor, yo voy a darles a alguien igual a mí. Igual a mí. Tiene esos dos sentidos. El griego Greto o Gretos, tiene esos dos sentidos. Que es alguien distinto, pero igual en su naturaleza al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no podía venir si Cristo no se iba. Bueno, el Espíritu Santo, al ser Dios, puede estar en todo lugar. Es igual, es lo mismo. Pero el Señor Jesucristo está hablando de un propósito. Del propósito de Dios para la obra del Espíritu Santo en la vida. En este caso le está hablando a los apóstoles. Y esta promesa es maravillosa. Ahora, el énfasis acá es de la compañía. Lo leo de nuevo porque me encanta. Es hermoso. Después de decirle en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, y yo os rogaré al Padre, sin intercesión de Cristo, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. O sea, el mundo no puede recibir. Es para aquel que recibe a Cristo. Porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros tiempo presente alrededor de ellos, y estará tiempo futuro en vosotros. En vosotros. Vean esta palabra, queridos hermanos, del versículo 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Qué hermoso es esto. Aquí habla de la compañía. El énfasis al hablar del Espíritu Santo, esta gran promesa, es de compañía. Es de compañía. Qué maravilloso. No estás solo. Tal vez estás escuchando este audio y te sentís así. Cristo no solo que puede estar delante y detrás y alrededor tuyo, sino que está en ti. En ti. Para cambiar, transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. La religión hace al revés. Quiere hacer al revés. Todo por afuera, nada adentro. Pero el Señor quiere hacer al revés. Desde adentro hacia afuera. Lo que es 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 lo que Gracias.